Noticias de la Red informa Muchas familias en Durango y en México viven en la incertidumbre y el miedo por no contar con una atención oportuna y con medicamento como en el caso de la señora Reina y su hija Fanny, de 11 años, que fue detectada con cáncer Hace un año ella empezó malita de gripa empezó con gripe, después empezó a dejar de comer Duramos una semana en el hospital materno y de ahí me la pasaron a cancerología le hicieron un aspirado de médula ósea A partir del día 15 de febrero ella empezó a ser atendida en el hospital de cancerología A ella no se le han puesto quimios en un mes son cuatro quimios las que le faltan No puede ser posible que haya bastantes niños enfermos bastantes mamás ósea con sus niños ahí y que no tengan el medicamento Entonces pues es algo muy complicado para ella es muy difícil porque a veces en vez de que salga de que esté animada ósea como que entre en una depresión y es donde pues si se preocupa uno porque tiene uno miedo de que recaigan Yo me he fijado que muchos niños recaen y lamentablemente ya no se levantan Entonces pues si es el miedo, cada día vive uno con miedo Entonces pues tiene uno que poner la mejor cara que tenga uno para ellos aunque por dentro pues sea muy diferente ¿verdad? Es importante que los ciudadanos sepan que vamos a estar de la mano con ellos todos los ciudadanos que se acerquen vamos a promover los amparos lo que acaba de pasar por la gravedad del tema no esperan, son resueltos de manera inmediata y le ordenan a la autoridad surtir de los medicamentos Entonces por lo pronto los magistrados están empezando a ordenar que se le surte el medicamento a quien lo necesita Nosotros como partido haremos esta gran labor como lo dice la compañera abrazaremos a los ciudadanos para generarles los amparos de manera gratuita instalaremos módulos en las plazas públicas para informar a los ciudadanos que se acerquen e iniciar de manera directa con ellos esta campaña para que sean atendidos No es posible que siga falleciendo un solo niño más o una sola persona porque no le den el medicamento que requiere para seguir viviendo Nosotros estaremos con ellos y haremos esta lucha junto con ellos Y que quede muy claro que el PRD abraza a todas las personas que no tengan la debida atención pero también es gratuito porque no podemos estar jugando con la salud pública de ningún niño, de ninguna niña, de ninguna persona en México pero como partido vemos la necesidad de dar este acompañamiento de manera pronta y en todo el país ha habido este problema Durango no es la excepción En los días pasados también hay en primero, segundo y tercer nivel dicen que hasta ni un paracetamol existe en las clínicas entonces es importante llamar la atención de los medios también de todos los abogados ciudadanos, abogadas ciudadanas, militantes que se suman a esta campaña hacer la diferencia y una responsabilidad social importante y el PRD pues abraza esta campaña que nuestro hashtag es YoTeDefiendo está en las redes sociales lo pueden ahí tuitear tenemos una línea telefónica a nivel nacional donde tenemos ya diferentes casos y así estaremos en un activismo nacional Noticias de la Red Informa